Reflexión del Evangelio según San Mateo por el Papa Francisco La generación de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José, y antes de vivir juntos resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, como era justo y no quería difamarla, decidió repudiarla en privado. Pero apenas había tomado esa resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo José, hijo de David, no temas acoger a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por medio del profeta. Mirad, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Reflexión del Papa Francisco San José fue un hombre que tomó en sus manos el misterio, tal como se explica en la primera lectura. El misterio de volver a conducir al pueblo de Dios. El misterio de la recreación, que como dice la liturgia, es más maravillosa que la creación. Oración Señor, cuando estabas en el envío entre tu madre, José, su prometido, se fió de lo que el ángel le dijo en sueños, y por eso la acogió como esposa. Jesús, ayúdame a confiar plenamente en tu palabra, para que transforme mi corazón. En sus días florezca la justicia, y la paz abunde eternamente.